Un sacerdote en Iguala, Guerrero, contradiciendo al Papa que les ha dicho que le bajen al vehículo que portan para que no sean tan dispendiosos y que no ofendan a los humildes. Bueno, pues un automóvil color blanco con quemacocos hasta el altar de una iglesia. Los fieles lo tocan y aplauden en señal de veneración. Los cristianos no rechazaron el paganismo y la veneración de objetos de este tipo. Eso no importó. Yo creo que va a desatar en Iguala, Guerrero, donde ocurre el hecho, un escándalo en la iglesia, que está orgulloso de su automóvil y lo presumió entre los fieles, metiéndolo por el centro del sitio hasta el altar. Pero no dice qué coche. No dice qué coche ni cómo se llama, pero ahí está la fotografía. Yo creo que son datos que más tarde seguramente llegarán hasta nosotros. Con quemacocos hasta un bochito. Sí, lo mandas a instalar. Pero es barato. Pero que lo meta el... Rolls Roy Silver Cloud. A mí hasta me daban un coscorrón cuando me pasaba corriendo por el medio. No podían pasar. Claro. No, no. O de espaldas. Sí, sí. Caminar de espaldas. Me regresaban de las puras orejas. Al altar. Porque ese paso es el que da directamente al Santísimo. Ayer se estrenó un nuevo programa en Chile. El programa es de la televisión inglesa llamado Sex Box, donde parejas tienen sexo en el estudio frente al público dentro de una caja gigante opaca y a prueba de sonidos. Solo se puede saber a través de luces de colores. La idea es lograr hablar de sexo, por lo que después salen a discutir su experiencia con expertos. Participan tres parejas, dos cincuentones que están juntos hace años, dos veinteañeros y dos homosexuales. Por eso hay tanta polémica. Ahora sí. Ya llegamos hasta la cocina. ¿Caja colchonada? Pues debe tener algunas características, pero parece que no se ve con claridad, con transparencia lo que ocurre. Ni cómo está. Ya alguien en un programa de radio puso a dos personas a hacer el amor y les puso el micrófono. ¿Ah, sí? Sí, este esterno. ¿Y qué se veían? Pujidos, gruñidos. Sí, pues. Halles. Ay, ay, ay. Suspiros. Suspiros y... Aleluya. No me acuerdo cómo se llama Stern, este que es muy famoso en la radio gringa. Howard Stern. Ese, ese. ¿Sí? Sí, sí. Ah. Saber qué hacemos aquí para superarlos. Nos están ganando estos. Sí. En espectacularidad. ¿Qué podríamos pensar? Pues tú y Carlos. Yo no sé pujar. No, el que va a pujar es este. No, no. No jueguen con esas cosas. Luego nos regañan. Sí, no hay quejas. Puros quejitos. No juegues. Con mi vida, con mis sentimientos. Luego se quejan, pero de nosotros. Esto que estás refiriendo de la sexbox, me recuerda un poquito lo que hicieron Master y Johnson, nada más que ellos lo hicieron en el privado de un hospital. Y es exactamente lo mismo, un grupo muestra y un grupo control, mujeres de diferente nivel que fueron reclutando, en donde el doctor les coloca electrodos para registrar el cardio, registrar ondas cerebrales, registrar frecuencia y... Depresión. Temperatura, vaginal, todo esto, todo bajo control, pero esto era cerrado. Y ya después viene la relación pareja, en donde también un grupo de hombres y un grupo de mujeres que no se conocen son invitados a participar en este estudio. Todos conectados, tenemos relaciones sexuales. Es lo mismo, pero sin el control científico y el público. Master y Johnson ya están muy superados. Sí, claro, están superados que lo están repitiendo ahorita en televisión. Ahorita hicieron la, estrenaron la miniserie ayer, Masters of Sex, se llama. Maestros de Sex. Ah, sí, otra vez. Sí, con este, el que hacía de Tony Blair. Pero esta es una nueva versión. Sí, claro. Ya, el canal de Playboy lo hacía. Ah, bueno. Y con puras rubias. Y además sin nada de... No, no, yo no me fijé en ello. De cristales opacos ni nada, no, no, perfecto. En vivo. Ñoño o muerte. Una mujer recibió eutanasia en Holanda. Una mujer de 70 años que quedó completamente ciega, se ha sometido, es el primer caso en que se ha calificado de sufrimiento insoportable, condición para justificar el suicidio asistido en el país. Se requiere una segunda opinión de otros médicos. La mujer ya nació con poca visibilidad a condición que se fue, condición que se fue empeorando gradualmente hasta que quedó ciega. La mujer vivía sola desde que su esposo falleció y había intentado suicidarse varias veces, según la información, pues sí, se sometió a eutanasia por perder la vista, pero por la avanzada edad y por estar tan sola y por reunir los requisitos que piden las asociaciones médicas en ese país. El primer trasplante total de laringe con éxito en Estrasburgo. Esta primera operación solo está en su etapa inicial de factibilidad. Aún habrá muchos exámenes médicos antes de que el implante de laringe artificial se convierta en un proceso de rutina para el tratamiento de algunos pacientes. Había un chiquillo que bebió sosa cáustica, ¿verdad? Conocimos a un chiquillo que sufrió esa quemadura y luego, pues, en algo intervinieron los médicos cuando lo trajeron a México porque era de un poblado michoacano. Y ya no lo he vuelto a ver, ¿se recuperó totalmente? Sí, sí, muchos años de su vida pasó con sonda, con unas sondas, y se recuperó. Y era muy inquieto, muy trabajador, y montaba caballo y en el campo, pues, vivía al aire libre. El director de teatro, Pepe Solé, tiene una operación, ¿no? Incluso habla con un aparato que se coloca aquí, y creo que tiene un hoyo en la laringe. Pues, este es el producto de cáncer, este primer trasplantado, y ojalá que se consiga, porque es el principal enemigo de algunas pérdidas de, totalmente de la capacidad para hablar, para articular. Sí, además desfigura, pues, la idea es que se rompere la función y, además, que parezca que no, que no le pasó nada, ¿no? Bueno, hay un animalito que no es mortal y, sin embargo, todos le huyen, el zorrillo. Pero es que sí han percibido su aroma. Infernal. Sí, 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 algunos perros, ¿te acuerdas? En el rancho, se revolcaban con desesperación, lo habían perseguido, ni siquiera lo habían alcanzado. Y se revolcaban en el lodo y en el agua. Y la ropa la tienes que tirar, si te cae, y tú, te queda días el olor, aunque te eches, bueno, jugo de jitomate, de lo que recomiendan. Pero no se puede y los perros aullaban con desesperación y se revolcaban y se metían al agua, se salían y se volvían a revolcar. Eso es espantoso. Cuando uno por carretera y uno atropella un zorrillo, un mes después del coche, las llantas siguen apestando a zorrillo. Y es horrendo el olor, muy penetrante. Pues una mujer en Estados Unidos tiene cincuenta como mascotas. Cincuenta zorrillos. Cincuenta animalitos de esta naturaleza. Débora. Cipriani se llama ella. Pero los opera o qué. Mira, el zorrillo no emite sus sustancias y se siente tranquilo. Solo cuando se ve amenazado, perseguido o asustado. Pero les quitan la glándula. Ah, pues, quién sabe si estas estén. Pero la glándula se vendía para fijar perfumes. Por eso no decías. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y todo ella y lo vende o qué. A sus cincuenta y cinco años de edad ha habilitado cinco habitaciones de su casa para que puedan vivir cómodos. Yo creo que están íntegros, ¿eh? Está loca. Pues sí, además debe tener algún desajuste emocional. Sí, neurológico y emocional. ¿Por qué resistir eso alfáticamente? Oye lo que dice de ti. A ver. Mucha gente como Dora piensa que soy rara porque tengo mofetas como mascotas. Pero, ¿por qué tienes un perro o un gato? Pues es la misma razón la mía. Tienes que tener una fijación como Pepe Lepú. Pepe Lepú. Se dedica a rescatar zorrillos y tiene una fundación. Pues es que los persiguen. Sí. Sí, pobrecitos. Tengo un montón de zorrillos en mi casa. Algunos son agradables y otros no. Pero trato a todos igual porque somos como una familia. Pero sus hijos, claro, hace bien, señora. Puede a sus niños. ¿No tendrá falta de olfato? Anosmia, señora. Anosmia. Anosmia. Que no percibes los olores. Pero, ¿quién se acerca a tu casa? Es que no huelen feo. Cuando un zorrillo vive en una casa, no huele. No te das cuenta, como dices, hasta que se enoja o se pelea. Porque además se paran de una manera muy particular cuando se van a... Sí, se paran de manos. Sí, se paran de cola. La toxina. Arriba. Pero si no, no huelen y te das cuenta que está ahí el zorrillo. No. 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 Gracias.